Hoy vamos a hacer una torta 3D en base a este muñequito de 5 centímetros, un pop patrol que creo que se llama Rubble, lo vamos a hacer aproximadamente entre 30 y 45 centímetros en una torta 3D. ¿Cómo andan ustedes? Hoy nuevamente aquí haciendo una torta nuevamente 3D, luego de haber hecho el Dumbo me han pedido algunos que no entienden algunas cosas intermedias de cómo realizarlo, entonces bueno vamos a hacer otro de nuevo para que veamos de vuelta repitiendo los mismos pasos, en este caso me han pedido una torta 3D con este modelo de 5 centímetros, tenemos que agarrar y hacerlo en esta oportunidad aproximadamente de unos 30 a 45 centímetros incluido la pala de este animalito, en este caso vamos ahora a hacer los dibujos en proporción para comenzar. Bueno, ahora entonces comenzaremos en base al muñeco a hacer la vista frontal y lateral como anteriormente habíamos dicho. Bueno, ya hicimos en proporción cómo va a ser el tamaño de la torta de forma frontal que sería ahí. Ahora tendremos que hacer la forma lateral y como habíamos dicho anteriormente, tenemos que ver de que coincida el comienzo del animal, la cabeza donde comienza, la visera y tenemos que hacer todo el desarrollo lateral y la pala que vamos a mirar en este sentido. Una vez que ya terminamos los dos tipos de planos, lo que nos quedaría ahora sería diseñar cómo van a ir los tamaños de cada bizcocho que vamos a colocar en cada capa y cómo vamos a hacer la estructura. En este caso, como acá vemos en la torta, esto necesita estar con cuatro patas y tiene que quedar todo el animal abajo, toda la parte vacía. La torta tiene que quedar en suspensión, entonces la primer base que vamos a utilizar de la estructura va a ser la panza del animal que va a ser la que va a sostener en sí toda la torta. Entonces, vamos a diseñar los ejes centrales, que como es un animal que es chiquito de acá y grande de acá, vamos a tomar más o menos en esta medida el eje central, tira por acá y después haremos los niveles, ponemos uno acá, otro de los niveles que son importantes es el de la cabeza que va a quedar más o menos por acá, que va a soportar el peso de la cabeza y como esta queda una altura bastante importante, podemos dividirlo más o menos a esta altura, pondremos el otro peso de soporte. Entonces, esto quedaría una cosa así. Aquí colocaremos una varilla roscada con arandelas y tuercas que serán las que soportarán el peso de toda la estructura porque acá lo que queremos hacer no es hacer unos rellenos con malvadiscos, cereales o arroz inflados, acá queremos que todo sea torta, entonces necesitamos, y aparte que el propio bizcocho tenga humedad, por eso necesitamos que la estructura sea bien pensada para que podamos hacerlo completamente de torta y que sea bien húmeda. Entonces, después de haber hecho el lateral, veremos de qué forma vamos a estas varillas que irían el soporte en forma frontal irían por acá, otro aproximadamente iría ahí, otro iría acá soportando la visera. Acá el eje central no se tiene que ver, entonces vamos a hacerlo en dos partes, vamos a soportar la estructura de acá, con dos varillas roscadas, y luego la parte de arriba con otra acá. De esta forma, esta sería la estructura. Ahora, tendríamos que hacer los bizcochos, que en este caso vamos a usar un tipo brownie de chocolate, un bizcocho de manteca, para que sea bien húmedo y pueda tornearse. Normalmente los hacemos entre dos centímetros, dos centímetros y medio, y como en estos espacios que tenemos acá aproximadamente, tenemos que ver de qué forma lo vamos a distribuir. Entonces aquí, si vemos de la forma frontal, aquí entraría uno, entraría otro, y aquí colocaríamos los diferentes tipos de bizcochos, armando las que va a tener la torta. Bueno, luego de haber hecho el croquis de la forma y las vistas que va a tener el personaje, vamos a necesitar, ya que tenemos la escala, hacer los accesorios que irían de azúcar que irían alrededor. En este caso, tendríamos que hacer la pala, que la vamos a hacer la parte del brazo con pastillaje, porque es firme, como dijimos, para hacer estructuras y para soportar peso, que irá incrustada dentro de la torta central, que es el cuerpo del perro. Luego vamos a tener que hacer también, que eso lo vamos a hacer en pasta de goma, porque es más modelable y también se seca bastante bien, es el tema de las dos herramientas, una de un lado lleva un martillo y del otro lado una llave pulsiana. Y después, vamos a necesitar hacer con vuelo la parte de la visera, que se la vamos a hacer con pastillaje también por la misma razón. Vamos a hacerle unos grasos para que se incrusten dentro de la torta y que puedan volar firme en la parte exterior, como es un elemento simple con no tanto trabajo, ya que el pastillaje se seca muy rápido, es muy fácil de hacer con pastillaje. Y después, vamos a necesitar hacerle los ojos, que a mí me gusta siempre hacerlos aparte, ya tenerlos listos, que lo vamos a hacer también en pasta de goma, también se puede llegar a hacer con fondant. Y después, tenemos las medallas que van en el gorro, que van arriba en la pala y en el pecho. Bueno, la insignia se puede hacer sobre algo plano, los ojos también, el caso de la pala, como les expliqué en el video de pastillaje, vamos a necesitar armar una estructura en cartón o en un colchón de almidón. Yo en este caso, hice con cartón en escala, de acuerdo a lo que estaba acá en el croquis, este soporte que vamos a hacer toda la pala aquí. Luego, un soporte para las orejas, que serán incrustadas en el lado lateral. Y después, como les explicaba, una plantillita que es la visera, que tiene aquí, con la medida, tal cual hicimos en el bosquejo lateral y también si lo vemos en el frontal, tiene que coincidir. Lo más complicado de esta torta es mantener firme esta pala. Entonces, la estructura central, que va a ser el brazo que soporta esto, lo vamos a hacer todo con pastillaje. Y como el pastillaje, para unir el pastillaje, que quede firme, es mucho más difícil que la pasta de goma, la parte esta de la cuchara, digámosle, de la pala, la vamos a hacer con pasta de goma del mismo color. Y después, todos los detalles que van a embellecer, digamos, la pala, lo vamos a hacer también con pasta de goma, porque nos da la tranquilidad y el tiempo para poder trabajar lo que no se seque rápido, para hacerle algún tipo de mueca, de trabajo, de decoración o demás. Entonces, eso se puede anexar luego. Pero, el que hace la fuerza central, que va a ser el brazo este, lo vamos a hacer de pastillaje. Vamos a comenzar haciendo la parte de la cuchara de la pala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En este momento haremos las dos herramientas que llevan en los laterales. Un martillo y una llave pulsiana. Gracias por ver el video. Ahora con pastillaje haremos las dos orejas que son bien distintas. Música Música En este momento haremos los escudos que tienen en el gorro, en el pecho y encima de la pala. Música Música Y vamos a terminar de pintar los escudos con negros y ahí vamos a tener que hacer un poco el tema de alcohol en las tintas en pasta y la terminación de los ojos que va a ser el detalle más importante de la figura. Comenzaremos con pasta de goma de color blanco formando el ojo. Música Ahora prepararemos con pasta de goma de color blanco. Ahora prepararemos un tono más alto del color de la iris y colocaremos sobre el filo de ella. Música Y con un pincel seco peinaremos de esta forma. Luego con un tono un poco más oscuro, amarronado, le damos en el filo. Música Muy bien, ya tenemos la pala, tenemos las orejas, tenemos la visera, los ojos. Tenemos las herramientas, ya estamos listos para comenzar a armar toda la parte de la torta. No se olviden que en la casilla de descripciones les estoy dejando el enlace a los tres tipos de pastas azucaradas que les van a servir en esta receta. Si les gusta el contenido de este canal espero su suscripción y me gusta. Una de las dudas más grandes que tuvieron y me consultaron en la torta del Dumbo fue el hecho de hacer las plantillas para formar y tener la menor cantidad posible de desperdicio en el bizcocho. Entonces lo que realmente se hizo fue distribuir de dos centímetros a dos centímetros y medio cada una de las capas y después hacer con la visión de las dos frontales unas plantillas que van a estar dadas por este ancho y después si lo giramos este ancho. Entonces esta sola plantilla nos va a servir para hacer las cuatro patas, o sea son ocho cortes con esta plantilla y después vamos a diseñar las plantillas una por una, depende del modo de lo que le toque, puede ser cualquiera. Que siempre va a estar dadas por el largo de aquí y por el ancho de aquí y por ahí se puede basar mirando en este ángulo como va a ser la parte de arriba del diseño. En esto hay que ir calculándolo siempre, después tenemos la del uno, dos, tres, cuatro, así y así, el cinco, ahí y ahí y así con todos los otros. Una vez que ya tenemos todas las plantillas comenzaremos a armar los pisos intermedios, que en este caso vamos a utilizar una madera MDF que vamos a plastificar, o sea con un contact en la parte superior e inferior y con una cinta. Aquí les dejo la forma que lo hicimos en la torta anterior para que quede bien impermeabilizado y que no absorba ni que transmita nada al bizcocho en sí. Entonces generaremos cómo serán las plantillas que serían las que van a soportar toda la estructura de la torta que cortaremos en madera MDF de unos 3 milímetros. Esto y en bizcocho esto. Para esto vamos a utilizar una de las recetas que ya les voy a dejar abajo también de la torta brownie de chocolate blanco que vamos a necesitar dos placas de 25 por 35 aproximadamente. Bueno, con este diseño les voy a solucionar bastante todo lo que me consultaron en la torta de humo. Esto sería la estructura completa que va a sostener la torta del post-patrol este que estamos haciendo. Por eso va a quedar sostenida en el aire, la cabeza no se va a caer y va a poder sostener todos los bizcochos intermedios bien húmedos para que no se dan y puedan tener una torta bien firme y bien armada y estructurada. Entonces, como yo les decía, una vez que ya tuvimos las plantillas, que serían esas tres que yo les he dicho en madera, las vamos a cortar. Cortaremos las varillas roscadas de acuerdo exactamente a las medidas que habíamos visto en la plantilla que dibujamos y que puede hacerse cualquier otro diseño que ustedes gusten. No necesariamente tiene que ser este. Este es un tutorial para que ustedes puedan hacer el diseño que quieran. Comiencen con uno sencillo y luego lo irán colocándole más dificultad. Si ustedes ven así, es exactamente la estructura que necesitamos. Ahora vamos a comenzar a cortar el bizcocho. Como paso siguiente, después que hagamos los dos bizcochos, que en la caja de descripciones les dejo la receta, la video receta para que lo puedan realizar, y hagamos estas dos placas de 25 por 25 que vemos aquí, vamos a tomar las plantillas y las vamos a recortar en ellos. Después, bueno, con la de las patas que vienen a ser ocho, iremos sacando en los restos laterales que van quedando y demás. Y luego lo que sobre, lo vamos a utilizar para moldeo con chocolate y terminar de dar los gestos y las estructuras finales. Una vez que ya cortamos todo, vamos a proceder a armar la torta. Ahora ya tenemos una ganache preparada, montada como para unir esta torta. Abajo les dejo en la cajilla de descripciones la receta, video receta de este tipo de relleno para tortas. Después tomamos los primeros pies, miran ahí, las patitas, digamos, del perro, van a ir dos ahí. Y después colocaremos las dos que van adelante, que van a ir dentro, disimulando la estructura firme de las patas. Luego, vamos a cortar, esto lo vamos a tapar con chocolate blanco y estos van a ser los que se van a encargar de separar la varilla roscada de la torta. Tomaremos las medidas que tiene en el bosquejo que hayamos hecho y luego lo cortaremos para aislar la torta. Entonces comenzaremos ahora colocándole las patitas. Gracias por ver el video. Bueno, ahora procederemos a tallarlo buscando y siguiendo los parámetros de los cortes frontales y laterales y después viendo la imagen de la figura, buscándoles los gestos propios del personaje. Y con los restos que ya van quedando y un poco más de la ganache, formaremos una trufa que iremos formando los demás detalles. Bueno, una vez que ya le colocamos la trufa, vamos viendo, vamos trabajando con el personaje, lo vamos girando y vamos viendo y con un poco de ayuda de agua caliente, algunas espátulas, vamos nivelando y corrigiendo todas las imperfecciones, los filos, la trufa era la que hacíamos con los restos del bizcocho y lo que había quedado y un poco de la ganache que también teníamos en lista. Entonces, bueno, ahora lo que hay que hacer es con un poco de agua caliente, vamos un poco prolijando, viendo que los filos queden bien. Para prepararlo, para colocarle, ahora sí, un espaturado directo con la ganache de chocolate blanco. Bueno, ya lo terminamos de cubrir, pulimos todo, tapamos todos los pozos, le anexamos donde hacía falta, la imagen 3D ya está lista, está firme, tal cual y en la similitud al muñequito que teníamos. Ya hicimos anteriormente todas las cosas que iban de pastillaje, las herramientas que iban a los laterales de la caja de herramientas, los ojos que luego de terminado le iremos a pegar aquí, las orejas que van a ir como suplemento a los costados, las medallitas propias del personaje, que van una de gorro y otra como un collar con su identificación, la visera de gorro y, por último, la herramienta propia de este personaje, que es la pala mecánica. Nos vemos mañana, mañana la vamos a terminar de cubrir, pulir y dar los últimos detalles de sombreado y brillo. Nos vemos mañana. Hoy ya vamos a comenzar a trabajar sobre la figura, le colocamos el film, como habíamos dicho ayer, para que lo proteja un poco de la humedad de la adela. ¿Qué pasa esto? Por condensación de temperatura, ya lo he explicado anteriormente en el Dumbo, genera, en la torta del Dumbo, genera una cierta transpiración que es perjudiciar para el chocolate o para el fondant. Entonces, vamos a esperar que esto temple a una temperatura un poco mayor que la temperatura ambiente. Mientras tanto, vamos a ir calculando el lugar donde van a ir colocados los diferentes tipos de suplementos que van a tener que hacerse las perforaciones para que, por ejemplo, acá encastren dentro de la torta. Bueno, ahora comenzaremos a forrarla, comenzaremos por el marron. Necesitaremos fondant en color tostado, en color amarillo y marron. Fondant extendido, que abajo, en la casilla de descripciones, les dejo el video con la forma que se hace. Ya hay un video con el fondant tradicional para baño o para líquido, para bañar. Y si le hago en este caso, el fondant extendido, que es un poco más extensible para forrar torta. ¡Gracias! 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 Una vez que ya terminamos con el color marron, vamos a empezar a colocar el amarillo del gorro, de la parte de la mochila y de la pechera. Para eso tenemos que amagamar la visera con la piel y con el gorro. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez que ya lo terminamos, vamos a proceder con chocolate blanco a colocar... Y ahora, con colorantes líquidos, apenas un poco más elevado que el color del personaje, le vamos a dar en las grietas o las sombras para dar un poco más de volumen. Si, está bien lo que hacemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, una vez que ya hicimos todas las profundidades con el colorante líquido, vamos a pasar con colorante en polvo blanco para resaltar... ...los volúmenes estéreos. De esta forma damos un mayor efecto de tridimensión. Bueno, espero que este desafío les haya gustado. Una torta en tres dimensiones igual que la que hicimos en el Dumbo. Después yo les voy a hacer generar una lista de reproducciones en el canal donde vamos a tener todo lo que es pastillaje, lo que es fondant, pasta de goma, cómo solucionar o no, para qué se utiliza... Bueno, y las recetas en sí con todos sus tips y razones por las cuales se hacen de esa forma. Los espero siempre en el canal y sigan en el próximo video que vamos a ver más sobre este tema. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.